Yo Quaytun Yoshi, honor amigo, Francisco Melitón Luis, Xícara, Junta María, California Tukushiju, Induju, Shaunyalo, Kusuchiri, Shabakuchi, Kwaunuju, Kwanikibi, Nijanye, Nishikawshiju, Kwanitiempo, Nijabi, Nyalo Konikuchiño y taquiyu, Yaunyalo, Ingabira, Daquiyu, Kwaunji Konikuchiño y taquiyu, Yaunyalo, Tabisaku y Shigayu, Shaunyalo Para la familia Melitón de Santa Cruz, Yubucami Que se encuentra allá en Chihuahua Na kekui, na sana inisha ku Kwa ni kuija, nijaara nyu inisha u Añu inyu, sabayu, yoñalo Kwa ni entubi, ni kuiju, si baku Ta sa si yu, reza miu, kenda kayu Si botella, loba yo, kenda kaysaun Ta sa si yu, reza miu, kenda kayu Añu inyu, reza miu, kenda kaysaun Añu inyu, reza miu, kenda kaysaun